¡Gracias! 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 en nuestro rey reunidos todos seremos un rey y la paz solo un andrés y todos los guarden su divino amor con su gracia os sostenga hasta cuando Cristo venga en su reino con grandes espéndulos al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro rey reunidos todos seremos un rey y la paz solo un andrés amén amén vamos a ver con el número 424 as amén un amén 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 tenemos amén 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 Amén. 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 Les voy a invitar hermanos que se pongan de pie para empezar el servicio de esta mañana. Amén. Seamos reverentes ante el Señor. Silencio, silencio ante el Señor. Amén. Adiós el Padre celestial. Amén. Amén. Unidos todos a la paz. Amén. 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 Amén.